Rompe todos mis esquemas, cambio el rumbo de mi vida Dueña de mi economía, pero vaya simpatía Te regalo el universo y hasta un millón de versos Yo por ti querida mía, aguanto la tontería Y no te cambio por ninguna, eres todo lo que quiero Ni siquiera por la luna, que se queje el mundo entero No te cambio por ninguna, eres todo lo que quiero Ni siquiera por la luna, que se queje el mundo entero Tu sonrisa va de oro y tu pelo ni se diga Pero lo que más me gusta es tu bella geografía Tus ideas me convencen, saben bien lo que hay que hacer Pero lo que más me gusta es tu forma de querer Y no te cambio por ninguna, eres todo lo que quiero Ni siquiera por la luna, que se queje el mundo entero No te cambio por ninguna, eres todo lo que quiero Ni siquiera por la luna, que se queje el mundo entero Y no te cambio por ninguna, eres todo lo que quiero Ni siquiera por la luna, que se queje el mundo entero No te cambio por ninguna, eres todo lo que quiero Ni siquiera por la luna, que se queje el mundo entero No te cambio por ninguna, si tú quieres Yo te bajo la luna, no te cambio por ninguna No me importa que esto sea una locura No te cambio por ninguna, no te cambio por ninguna Si tú quieres yo te bajo la luna No te cambio por ninguna, eres todo lo que quiero Ni siquiera por la luna, que se queje el mundo entero No te cambio por ninguna, eres todo lo que quiero Ni siquiera por la luna, que se queje el mundo entero Y no te cambio por ninguna, eres todo lo que quiero Ni siquiera por la luna, que se queje el mundo entero No te cambio por ninguna, eres todo lo que quiero Ni siquiera por la luna, que se queje el mundo entero Ni siquiera por la luna, que se queje el mundo entero